Muy bien, estamos con Ariel Dalvene para charlar sobre dos acontecimientos muy importantes que se vienen. Uno de ellos, el jueves, las Olimpiadas Municipales, ¿es así? Sí, vamos a jugar las finales de las Olimpiadas. Bueno, hace tres meses que estamos jugando, clasificando, y los chicos van a venir a jugar su final ahí a la Escuela Sargento Cabral. Bueno, esto va a ser toda una jornada, comentame cuándo empieza, qué tienen estipulado. Sí, a partir de las 8 de la mañana, encendemos la llama olímpica ahí en la escuela, un acto emotivo, va a haber desfiles de los abanderados, y después, sí, a partir de las 9 de la mañana, las escuelas, bueno, van a empezar a medir sus fuerzas, a ver quiénes van a ser los ganadores de esta edición 2016, ¿no?, de las Olimpiadas. Sí, son varias ediciones. ¿Qué balances vas sacando años tras años? Y buenísimo, la verdad que hemos podido hacer que el torneo año tras año se realice, que las escuelas, que sirva a las escuelas como herramienta para poder trabajar educación física y deporte. La verdad que el deporte no tiene que ser el fin, el ganar no es el fin, sino tiene que ser el medio para que los chicos en la escuela encuentren también sentido a las clases de educación física, que ayudemos desde el municipio con un programa a que los chicos incluso se puedan expresar en lo que ellos mejores hacen, ¿no?, en cada uno en su deporte, en su disciplina. Muy bien, por último, otro de los acontecimientos importantes es el maratón, que ya lleva varias ediciones y ustedes tienen otra. Sí, bueno, el domingo 18 los esperamos a todos, hay que inscribirse, y los que no se puedan inscribir, bueno, los esperamos a partir de las 9, son la largada de 2 kilómetros y la de 9 competitiva. Y bueno, como todos los años, la maratón, para aquellos que corren, es un lugar para venir a hacer su deporte, pero también para la familia, para que vengan acompañados con los chiquitos a pasar una jornada en familia. Va a ser la salida de acá de la puerta del municipio, o no de la puerta del municipio, sobre Perón, frente a la plaza, así que bueno, a las 9 es la largada, los esperamos un rato antes para poder acomodarse y que salgamos puntualmente. Gracias.